Y ya estamos palpitando hoy con toda la parte técnica, armando ya el escenario y bueno, así como muy arremangados para disfrutar de esto. ¿Cómo va a ser el encuentro de este año? Este año viene con nuevas propuestas, más participativo porque los grupos que asisten a los talleres tanto con el acompañante terapéutico como con el taller de danza terapia van a estar exponiendo sus trabajos. Desde lo que es el taller de billutería también va a haber venta de las producciones que hacen y bueno, desde el taller las devoluciones en formato de escritos que son producciones de la gente, de las personas que participan. También hacen una apuesta importante trayendo un ballet en esta oportunidad. Sí, sí, sí. Vamos a tener el privilegio de contar con la compañía en cuerpo dirigida por Anabel Caeiro que trabaja toda la parte escénica, está hecha con el método de María Fuchs que es donde se origina el método en el escenario. Anabel, bueno, está en este momento a nivel nacional siendo la única que está planteando el método desde la escena. Bueno, y el público en general, ¿podrá visitarlo? Sí, puede y tiene que visitar, acompañar. El encuentro es abierto siempre desde el área de lo que es danza terapia, es abierto a la participación. Siempre pensamos trabajar en la prevención, ¿no? Y por supuesto es abierto al público a escuchar las disertaciones, a ver los escritos, la exposición y también participar desde lo corporal en el taller vivencial, experiencial que va a ser también del método Fuchs y a la noche, bueno, coronando con Mujer que Habitas con la compañía en cuerpo. O sea que arranca temprano el encuentro y la gente podrá, digamos, visitar los distintos paneles y por la noche recién entonces la actividad. Sí, así es. A las 15 horas iniciamos con la acreditación y exposición y venta de los productos. A las 16 horas van a estar disertando parte del equipo. A las 17 tenemos el taller práctico experiencial. Un receso de 19 a 20 y a las 20 culmina con la puesta en escena de la compañía en cuerpo. Va a ser todo aquí en el espacio multicultural. Todo en el espacio multicultural, el sábado 28 a partir de las 15 horas.